A más personas de las que crees les ocurre que sufren ansiedad por la comida provocada por una serie de malos hábitos. No te preocupes porque tienes solución. Hoy te voy a compartir algunos tips para eliminar esa ansiedad por la comida para que a partir de ahora te sientas mucho mejor. Hola, ¿qué tal Chef de Corazón? Soy Katia Brandila, fundadora de Sweet Paleo y del Instituto Culinario Integral. En el video de hoy te quiero enseñar lo que tienes que hacer para que superes la ansiedad por la comida. Pero antes de continuar, si quieres tener una vida más sana sin renunciar a las dulces tentaciones cuidando tu salud y tu figura, te invito a que reserves tu lugar en el taller en línea gratuito de postres saludables, haciendo clic en el enlace de la descripción en el que te compartiré mis secretos para hacer postres deliciosos y nutritivos que cuiden tu salud y tu figura. Y sobre todo la salud de tu familia. Hoy quiero compartir contigo unos cuantos consejos que a mí me han servido para eliminar la ansiedad por la comida. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video y lo descubras por ti misma. Voy a explicarte qué te provoca la ansiedad por la comida y cómo eliminarla. Si no consumes la cantidad suficiente de agua que tu cuerpo necesita a lo largo del día, tu cerebro puede confundirse y hacerte creer que tienes hambre en lugar de sed. Necesitamos hidratarnos a todas horas. Lo que tienes que hacer es que cuando sientas hambre, toma un vaso de agua antes de comer. Si se te quita lo que creías que era hambre, entonces era sed. El aburrimiento. Otra causa frecuente del picoteo entre horas o de los atracones de comida es simplemente el aburrimiento. En este caso, te recomiendo que intentes mantenerte ocupada y distraída. Preocúpate por llevar una alimentación sana a diario. Si acabas de comer, no deberías de tener hambre, pero ¿te estás alimentando? Si sigues teniendo hambre es porque habrás comido solo calorías vacías que no te han saciado en lo absoluto y tu cuerpo sigue pidiendo nutrientes. Por eso sientes esa ansiedad y quieres ir a abrir el refrigerador y ver qué puedes seguir comiendo. Esto seguirá así hasta que cambies tus hábitos alimenticios. Intenta eliminar el azúcar de tu vida. Es uno de nuestros peores enemigos a la hora de combatir cualquier tipo de desequilibrio emocional, como puede ser esta ansiedad por comer. Es la causa principal de muchas enfermedades como la obesidad, la diabetes o el Alzheimer. Cuando tenemos ansiedad y queremos relajarnos, acudimos al azúcar porque aparentemente nos hace sentir bien, nos da ese impulso para hacer nuestras actividades, pero esto se convierte en un círculo vicioso. Cuanto más azúcar consumas, más tolerante se hace nuestro cerebro al azúcar de manera que cada vez necesitamos más y más y aumentará nuestra ansiedad por el azúcar porque esto es un ciclo. Por eso cuando comes una rebanada de un pastel saludable que te llena de energía, no necesitas acabarte todo el pastel para sentirte satisfecha. Elimina los potenciadores del sabor como la sal en exceso, la sal refinada y el glutamato monosódico, porque al igual que el azúcar generan dependencia. Las papas fritas, los snacks, todas las comidas procesadas. Ante un ataque de ansiedad, elige fruta en lugar de lanzarte por cualquier cosa que tiene azúcar. Hacer esto no es fácil, pero cuando lo hagas varias veces, la ansiedad por el azúcar irá desapareciendo poco a poco y te sentirás cada vez mejor. O qué tal comer una deliciosa rebanada de un pie de blueberries que forma parte de mi programa de postres saludables y con eso ya quedar satisfecho o unas deliciosas barritas de manzana o de plátano de mi clase de snacks energéticos. Introduce en tu dieta alimentos ricos en proteína, fibra, ácidos grasos, omega 3, minerales como el zinc y el magnesio o vitaminas como la C o la del grupo B. Así tu cuerpo recuperará su equilibrio hormonal y desaparecerá la ansiedad por la comida y las ganas incontrolables de comer a todas horas. Ahora que ya conoces mis trucos para que puedas eliminar la ansiedad de forma inmediata por ciertos alimentos, es el momento de que practiquen y apliquen lo aprendido. Si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas para postres, cómo hacer de cualquier postre uno saludable, cómo sustituir ingredientes y tener más alternativas, te invito a que reserves tu lugar en mi taller gratuito, es en línea, lo puedes ver desde la comodidad de tu casa. Regístrate haciendo clic en el enlace de la descripción en el que te mostraré cómo pequeños cambios en nuestras recetas pueden marcar la diferencia para tener una vida saludable. Y si te ha gustado el video de hoy, agradecería mucho que toques el botón de me gusta para apoyar el canal y que te suscribas activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Puedes dejar aquí abajo también un comentario de qué es lo que haces cuando tienes estos ataques de ansiedad, cómo lo solucionas. Recuerda que la cocina es el corazón de tu casa y cuanto más se comparta mejor. Nos vemos en el próximo video.